Suenan las sirenas en Tel Aviv y para los que no tenemos refugio antiaéreo, estamos en la zona más segura de la casa, entre dos paredes, lejos de las ventanas. Jamás dice que ha tirado 130 misiles en la zona central. Hemos oído booms. No sabemos si el impacto de los misiles contra el suelo o edificios, o si ese cúpula de hierro interceptándolos en el aire, parece más que los han interceptado en el aire. Vamos a esperar. Tengo un servicio, pero no puedo. Yo te voy a acompañar, ¿no? No, no me acompañas, si me llevo la hija. No, yo voy contigo, espera. No, no vas conmigo, me llevo la hija. Quién pasa, no veo un misil ahí, solo yo. ¿Estás riendo? No, no, yo te quedé triste, es que te vas a asombrar. Escucha ahora. ¿Lo viste? Sí. ¿Cuántos hablan los vecinos hoy? ¿Cómo estás, Gibi? ¿Cómo estás, Gibi? ¿Ay? ¿Qué?